Bueno, saludos. Estamos en esta oportunidad compartiendo con el presidente del comité organizador del tercer torneo de baloncesto de la Villa Olímpica, Jason Calderón, a quien aprovechamos para saludar y dar la bienvenida aquí al espacio. Más que agradecido con usted, Alexis, por la oportunidad, por brindarnos su espacio, brindarnos su plataforma para que podamos hablar sobre lo que es el torneo de la Villa Olímpica y nuestros inicios, y nada, para que se conozca un poco más del torneo que venimos desarrollando en esa zona de San Francisco de Macorix. ¿Quién es Jason Calderón? No, Jason Calderón es un muchacho nacido y criado desde siempre en la Villa Olímpica. Como dicen los gringos, born and raised. Soy licenciado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, egresado de la Universidad Católica Nordestana, UCNE. Entré en el año 2018, salí en el 2021. Y nieto de Aridio Calderón y Xiomara Guillén, hijo de Aridito. O sea, nieto de mi padrino. Nieto de su padrino, correcto. Hijo de Aridito. Y como ya mencionó el señor Alexis, presidente de este torneo, que con mucho esfuerzo hemos subido. Todo el que es de la Villa conocerá a mi familia o me conocerá a mí. ¿Y cómo nace este torneo? Ya esta es la tercera edición, pero ¿cómo nace? ¿De quién fue la idea inicial de hacer este torneo y por qué? Gracias a Dios sí nos encontramos en la tercera edición. El torneo nace en el año 2021. Estábamos reunidos los muchachos de allá de la Villa. De Dalvin, Dariel, Gilbert, Ramón Mercedes, que ya se mudó, pero en ese momento vivía en la Villa. Nosotros siempre nos juntábamos. Ustedes saben, los muchachos del bloque. A compartir. Nos poníamos a jugar NBA, ese tipo de cosas. Y un día, no recuerdo bien quién fue que dijo, estábamos hablando de unos torneos y dijo, pero vamos a hacer un torneo nosotros. Y yo dije, pero mira, sí podemos hacer un torneo nosotros. Entonces el primer año se creó con el sistema de que iba a ser algo entre nosotros. Los equipos contaban con ocho o nueve jugadores, era un torneo con colores, no contábamos con camisetas, sino que fulano, ¿qué color quiere tu equipo? El blanco, todo iba de blanco. Fulano, tú negro. Eran cuatro equipos, el equipo blanco, negro, el rojo y el azul. Entonces nos acercamos al abuelo de Dalvin, el señor David Díaz Valerio. Periodista David Díaz. Cada vez que hemos acudido a David, ha respondido, nos ha ayudado, tanto con la organización como con la captación de patrocinios, con las notas de prensa, a difundir el torneo, a todo. Hoy en día, lo que es el torneo de baloncesto Villa Olímpica, no fuera lo que es, sino fuera por ese señor David Díaz. Muy bien. Muy agradecidos estamos con él, en nombre de todo el comité organizador y de cada jugador que ha pisado cancha con el logo del torneo de la Villa, agradecemos a David Díaz. Él nos consiguió el patrocinio del arbitraje, nos pagaron totalmente el arbitraje, nos regalaron dos pelotas y nada. Consiguió los fondos. Consiguió los fondos y empezamos a jugar. En ese entonces fue un cuadrangular, si mal no recuerdo, un cuadrangular y duró dos días, porque fue algo entre nosotros para jugar y ese tipo de cosas. Entonces, esa primera edición empezó el día 8 de mayo del 2021. Entonces, en el 2022, yo no tenía los planes de hacerlo, ni ninguno de los muchachos, porque como mencioné, era algo para divertirnos. Pero se nos metió eso en la cabeza de que vamos a repetir, vamos a repetir. Y nada, el 2 de noviembre tuvo inicio la segunda edición del torneo de baloncesto Villa Olímpica. Ya con un calendario, con un calendario organizado, también agradecemos a nuestro senador Franklin Romero, quien ha patrocinado durante dos torneos consecutivos, 2022 y 2023, todos los uniformes de cada jugador. O sea, todo el que tenga un uniforme se lo debe a Franklin Romero en ese torneo. Muy bien. Nada, el segundo torneo tuvimos una buena captación de patrocinadores también. Juan Liberato, Mao, nos cedió el espacio en el pabellón techado Mario Ortega el Águila. Nos cedió los días lunes, miércoles y viernes. Se jugaba tres días. Fue un torneo un poco corto. Se jugó un partido con cada equipo en la temporada regular. Regular y las finales la ganó Alcaldía, que son los actuales campeones. Ese torneo fue un antes y un después en la Villa Olímpica en cuestión de baloncesto. Porque a pesar de que la Villa Olímpica ha tenido jugadores, ha tenido una buena camada de jugadores, una o dos generaciones antes que nosotros. Esa generación de Gian Camilo, pariente de Dariel Báez, el mono. Gian Camilo, Huáscar Paredes, padre de Guasli. Elías, Chayán Báez también allá de la Villa. Y toda esa zona aledaña de la Piantini y el 27, el Alto de la Javiela, que iban a jugar al aro que teníamos en la Villa. Yo llegué a jugar ahí en el aro que había en el parque. Mucha persona, mucha persona. Nada, a pesar de que había más jugadores que los que hay ahora, la disposición y el querer hacer un evento no estaban. Entonces nosotros por eso tenemos nuestro eslogan, torneo de baloncesto Villa Olímpica por amor al bloque. Porque realmente lo hicimos por la carencia que tenía el sector de un evento deportivo de esa importancia como nosotros la hemos hecho. porque no sé cómo lo vean los de afuera, pero es algo que para nosotros tiene mucho valor. Nos tomamos ese torneo muy en serio. Cada juego vamos a darlo todo porque todo el mundo quiere ganar y que se diga es campeón del torneo de la Villa Olímpica. No sea el mejor torneo, no sea el más organizado, ni sea el más grande, pero es nuestro torneo. Y así nosotros nos hemos tomado ese torneo muy en serio. ¿Quién más pertenece al comité organizador junto contigo? Tenemos a su hijo, Alexandre Ferreiras, a Joel Rivas y Brian Rivas su hermano, Dariel Baez, cariñosamente el mono. David Díaz es el encargado de prensa del torneo, también perteneciente al comité organizador. Yo como su presidente y Dalvin Díaz como vicepresidente. Excelente. Para esta edición de este año veo que ustedes han cambiado un tanto la modalidad porque le han añadido refuerzos, refuerzos de San Francisco de Macorís ya con nivel de torneos superiores. ¿Por qué nace esa iniciativa si inicialmente era para ustedes jugar? Bueno, porque fue un torneo que creció exponencialmente. No creíamos en ese crecimiento que iba a tener, pero lo tuvo, gracias a Dios. Esta edición, la tercera, la empezamos un poco tarde porque la segunda inició el 2 de noviembre, esta inició el 30. Yo recuerdo, como ahora, que yo estaba laborando fuera de la ciudad en Punta Cana y un día me llamó Alexander, Alexander Ferreiras, y me dice que si el torneo no va, que esto y que lo otro. Le digo, bueno, Ale, yo ahora mismo estoy trabajando fuera de la ciudad, no tengo la posibilidad de poder organizar el torneo nueva vez. O sea, yo. Entonces le digo, pero vayan trabajando a ver qué pasa. Entonces, en el trabajo, yo tenía media vacaciones cumplidas, me dieron mis media vacaciones, 10 días. Yo vine, de una vez me contacté con los muchachos, pactamos reunión en el Parque de la Villa, ahí fuimos todo el comité entero, entonces ahí pactamos el tema de los jugadores refuerzos, que nosotros le decimos jugadores clase A. Se aceptan dos jugadores clase A por equipo, esa fue la temática de este año. ¿Y qué parámetro usan para determinar qué jugadores A? Bueno, nosotros utilizamos un parámetro dentro del torneo, que sea superior a los otros jugadores que catalogamos como B. Por ejemplo, tenemos a Dariel Báez, que Dariel Báez allá ha jugado, fue campeón con el Máximo Gómez en el superior, fue campeón en el Barrial con el Máximo Gómez también, ha jugado sub-25 a un buen nivel, y ganó el Barrial siendo titular en el equipo. Entonces, es un jugador y también es un muchacho que mide ya sobre 6-3, 6-4. Ustedes lo que ponen como parámetro es, el jugador A es aquel que mayor torneo, o sea, o torneo de más envergadura ha jugado. Básicamente. Ok. Pero tenemos a Emil Mosquea como jugador A, que ha demostrado lo que puede hacer en cancha, ese muchacho tomó unos triples, que para cualquier jugador son unos triples de bajo porcentaje, pero para Emil Mosquea no. Tenemos como jugadores A también, por allá pasó, bueno, tenemos a Claudio Ortega, Sinso, pertenece a una plantilla de la LNB, ha jugado superior, y bueno, en toda la cancha dura que hayan existido en San Francisco de Macoría, ha jugado Sinso. Pasó como jugador A también, Andrew Padilla, también pasó su hermano Sonny Herrera, como, no pasó como jugador A, como jugador A también pasó Lewis Castillo, que ya el equipo lo cambió. Junior Muñoz está ahí. Junior Muñoz como jugador A también. ¿Y no tienen miedo ustedes que un evento subiendo tanto el nivel como ha subido, se les pueda salir de la mano a ustedes? Yo creo que todo depende del control que nosotros le pongamos a ese tema. Porque han habido unos cuantos disgustos, que este jugador que sí, que este jugador no es A, que este jugador es B. y yo siempre he dicho a los muchachos, no es que ustedes me van a traer a un Luis Malferreira, ni a un Debley Agramonte, porque se sale de los parámetros del torneo. Exacto. Creo que para el mismo Junior Muñoz, para Emil Mosquea, para Yeuri Beato, Quirinito, es una oportunidad para ellos brillar con su juego dentro de ese torneo, porque a pesar de que ellos son los A, dentro de los jugadores B o nativos, como lo quieran llamar, hay mucho talento joven también, y creo que para ellos es una oportunidad darle el protagonismo en un equipo, que sean ellos que tengan la voz, que sean ellos quien lleven una ofensiva, que tengan una voz y un voto para armar una jugada, para tomar decisiones sobre el equipo. Creo que es una oportunidad de liderazgo para esos jugadores jóvenes. Dime una cosa, este año, ¿quién fue el organizador en sí de lo que tiene que ver con calendario, con días de juego, con los matchup de los equipos y demás? El calendario completamente lo hice yo. Calendario, los diseños de la página, dos juegos con cada equipo, ver qué día descansa cada equipo, que si este jugó en la primera ronda, tiene que jugarte al día en la segunda ronda con fulano. ¿Te gusta el tema de organización de eventos? Claro, me gusta. ¿Y por qué no haces el curso vía la federación para ser director técnico y así te certificas? Porque eso te daría la ventaja de que si tú fueras certificado director técnico pudieras tener los árbitros del colegio. Es una buena opción realmente, porque yo todo lo que he hecho, lo he hecho empíricamente, no tengo la experiencia, no tengo las herramientas tal vez necesarias, o los recursos, pero creo que todo depende de la disposición que le pongamos, porque dentro de lo que cabe, creo que en conjunto con el comité organizador hemos hecho un buen trabajo. ¿Y la fanaticada de la villa, cómo ha tomado el evento? Allá van los muchachos de la villa a vocear, por ejemplo, tenemos ahí a José Alexis Salazar con su novia, su pareja sentimental, Luz Helena, que es vecina mía. Esa muchacha cuando va allá, yo a veces estoy en la banca y le digo muchacha, pero ya, date tranquila. Tenemos también personas de diferentes sectores. ¿Cobran entrada? No, totalmente gratis. perfecto. Tú me estás hablando de un evento que tiene el nivel de lo mejor de lo mejor de San Francisco en edad, podríamos decir, de menos de 25 años y es gratis. Totalmente gratis. ¿Y por qué? Como dice nuestro eslogan, por amor al bloque. ¿Y esos muchachos no cobran? Tampoco están cobrando. Mira, pues yo quiero aprovechar para felicitarlo a todos porque están dando, están mostrando su talento y están dando lo mejor de lo mejor sin una remuneración económica. Eso es importante mencionarlo porque aquí tenemos el problema que desde que metemos una pelota en un aro, así sea de una liga, y eso yo lo decía hoy temprano en mi programa Análisis Deportivo, que desde que metemos una pelota, entendemos que hay que pagarle. Pero eso no quiere decir que esos jugadores no cobren en otros eventos. Claro, exacto. Por ejemplo, mi equipo, que son los villanos, soy capitán de ese equipo, tenemos a Jeury Beato, a Kirino. Kirino cobra donde quiera que juega y lo vale. Kirino, exacto, lo vale. Con esto no, porque no quiero que piensen que porque no cobran en este evento, no van a cobrar en otros. Cuando quise felicitarlos es por el tema de que estos muchachos que cobran en todos los lados, que tienen un nivel ya de depuración importante, en este evento lo hacen por amor y eso es interesantísimo. O sea, hay que felicitar esa iniciativa. Se me hizo, se nos hacía un poco complicado conseguir ese tipo de jugadores porque al principio nosotros mismos pensábamos que esos jugadores no iban a jugar con nosotros por el tema de pago. Y te voy a decir un secreto, tú no tienes idea de cuántos muchachos me han tirado y me han dicho que quieren jugar. El año que viene, Sin hablar de dinero, inclusive hubo uno que está muy rankeado en San Francisco que es un jugador ya de un nivel muy alto que me llamó y me dijo ponme a jugar ahí y yo le dije ahí no hay cuarto. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? No, pero para estar con los muchachos yo voy. O sea, eso es importante mencionarlo. Los días de juego ya va a entrar la etapa de semifinal. ¿Cuáles son los equipos que están en la semifinal? ¿Cuáles son los días de juego? ¿Y qué se puede esperar de aquí en adelante? Bueno, la semifinal está pactada a lo mejor de tres juegos. Tres, dos. Los villanos se enfrentarán a la alcaldía que la alcaldía son los actuales campeones. Volvieron a meterse en la discusión este año. Pese a que me dicen que hicieron todo para sacarlo. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo que hicieron todo para sacarlo? la información que tengo es que se hizo muchísimas cosas para sacarlo que no clasificara. ¿Pero y quién hizo eso? Pues lo que me estaba diciendo Alexander. Que venga yo el Riva y me lo diga a mí. Ay, que a ese sí yo tengo su par de cosas que decir. Ay, coye ahí. Mi hermano, mi hermano, yo el Riva. Nada, alcaldía y villanos están en semifinales. ¿Cuándo inicia la semifinal? Este próximo martes, martes 23, inicia la semifinal del torneo a las 7 de la noche en el pabellón Mario Ortega del Águila. Densecita, es totalmente gratis, van a haber un buen baloncesto, jugadores de calidad y un evento bien organizado. Densecita. Si tú eres profesional del área de administración de empresa hotelera y sabemos que en San Francisco no hay campo para esa materia. ¿Por qué decides quedarte aquí? ¿Por qué te enfrascas en baloncesto que está muy retirado a tu profesión? No diría enfrascarme. El asunto con la hotelería y el turismo en este país por lo menos es un tema un tanto complicado. Me atrevo a decir que todo el que ha trabajado hotelería sabe que hay mucha cuña, hay muchos compadreos, que yo conozco a fulano, que por eso me suben, que yo soy amigo de tal jefe y me entiende. A veces hay personas que no tienen las habilidades para tener cierta función y están ahí. Entonces, a veces, yo por ejemplo soy un muchacho que tengo mi idioma, estoy preparado en mi idioma, tengo un inglés avanzado, he hecho varios cursos en bares, sé el asunto de los montajes de mesa, de camarería, ese tipo de cosas. no es que soy mejor, pero puedo decir que dentro de mi profesión me defiendo y sé a lo que voy a hacer. Entonces, es un poco frustrante cuando usted nota cierta incompetencia en las personas y usted cree que usted puede, ¿verdad?, ocupar ese puesto y nunca sucede. Pero te doy un secreto, te digo un secreto. no se lo digas a nadie, eso no es ahí que pasa nada más, eso pasa en todo. En la política principalmente, en las instituciones del Estado principalmente, que tú te topas con una persona que no sabe hacer las cosas y está trabajando y el que está preparado para hacerla está en su casa. Eso es nuestro país. Es injusto. Porque yo soy hermano de fulano, porque fulanito es mi primo, porque yo soy el marido de fulano. O sea, no te frustres, sigue tu lucha, sigue trabajando, sigue esforzándote a incapacitarte que al final el beneficio va a llegar. Que así sea. Pues muchas gracias y de verdad desearle a todos ustedes allá en la villa que el evento culmine como hasta ahora con rotundo éxito, que empiecen a preparar el del año que viene, porque ustedes se están metiendo en camisa de once varas. Ya después del rotundo éxito de este, tienen que hacer uno mejor el año que viene. No, el año que viene, no, el año que viene no, empezamos a finales de 2023 en noviembre. Estamos iniciando la cuarta edición del torneo Villaolímpica, semifinales, villanos, alcaldía, componentes están sentados en la final. Y miren, los renovados componentes que en dos torneos no habían ganado un poquito de reales, Ande. En dos torneos no habían ganado un solo juego. En este año se sentaron en la serie final y están esperando a villanos o alcaldía. Los invito a todos ¿Cuál es el favorito de la semifinal? ¿De la semifinal? No, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo, imagínese, no puedo jalar por mi lado. ¡Qué gancho! ¿Y el suyo, cuál entonces? ¿Me va a decir que es villano? Señoras, muchas gracias. Nos juntamos luego. ¡Gracias! 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 Gracias.